¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla Carlos Satt Hoy les traigo una nueva antena nuevamente hecha de cable coaxial se puede decir un modelo esta antena es buena para los interiores para poner el ladito de la tele sobre el televisor, arriba, para ver canales HD igual que la anterior entonces empezamos cortamos un trozo de cable coaxial lo medimos 45 centímetros del cable coaxial después, yo previamente lo corté para no ser muy largo el video lo cortamos con el cortador esto lo vamos a montar sobre un splitter y procedemos a sacar todo lo que tiene en su interior el cable coaxial sacamos la parte de afuera y también le sacamos su malla protectora yo estoy sin guantes pero si ustedes quieren hacerlo con guantes mejor porque a veces estas espinas se clavan en los dedos y duele yo como esto ahora solamente lo retiré así no ocupé guantes bien tenemos el cable listo aquí y ahora lo que hay que hacer no pelarlo no lo vamos a pelar esta vez lo que vamos a hacer vamos a sacarle este papel de aluminio que tiene aquí este cable todo este papel de aluminio este que está ahí lo vamos a retirar lo vamos a dejar solamente con la parte este forrito plástico que trae el alambre de cobre interior bien esto se saca así si no también también habría que pelarlo con un cortador pero este es más fácil se retira solito una vez que tengamos esto ahora procedemos a cortar el cablecito aquí perdón a pelarlo para instalarlo aquí entonces todo así ya ahí vamos a tomar aquí con la tijera mejor vamos a cortar un trozo más o menos un centímetro y medio un poquito más puede ser un centímetro y medio un poquito más puede ser acá acá también la misma medida recuerden tiene que ser la misma medida para que entre para que no tenga problemas ahí ya está ahí ya está ahí lo tenemos lo tenemos y ahora procedemos a ponerlo en las salidas del splitter hay uno que me quedó un poco más largo lo vamos a cortar para que no quede nada de sobrante solamente un trocito y lo ponemos aquí y como ven ahí está la antena tan simple como eso ven amigos quedó impecable y por aquí obviamente para el televisor y ahora para tapar esto le ponemos un poquito de wincha aisladora o wincha aislante ahí esto es algo muy simple pero puede sacar de apuro lo ponemos ahí lo ponemos ahí como pueden ver ahí ya tenemos lista nuestra antena coaxial para canales HD bueno amigos ahora vamos a probar nuestra antena en el televisor para que vean que realmente funciona bueno amigos seguimos con el video aquí ya está instalada nuestra antena como la pueden ver ahí ya está instalada ahí está el cable que baja hasta el televisor ahí lo ponemos ahí está ahora vamos a ver cuantos canales sintoniza esta pequeña antena aquí seguimos con el video amigos va con dos canales y como ustedes pueden ver ahí está buscando todos los canales digitales aquí en Santiago de Chile recordemos que esta es una antena indoor o interior 100% artesanal y de simple un simple estilo un simple estilo ya lleva 20 canales encontrado 23 23 y ahí tenemos los 23 canales ok amigos seguimos con el video mostrando los canales tenemos 4 4 2 5 ahí está 5 2 5 3 7 7 2 9 9 2 11 11 11 11 2 11 12 13 13 2 14 14 14 2 13 4 15 15 15 15 15 15 15 50 52 51 1 bueno amigos si les gustó el video dejen sus comentarios suscríbanse al canal y dejen sus me gusta nos vemos en otro video chau chau chau